La Mato ¡La Mato! ¿Qué pasó? ¿Tachito te hiciste encima? Fue la perra ¡Mis revistas! Mi video ¡La Mato! ¡Mira tenía que ser! ¡Qué bruto que sos, eh! ¡Se dice hembra! ¡Perra de mierda! ¡Che! ¡Eh! ¡Dale, macho! ¡Tendría que estar ya desayunando! ¡Son peor que las minas! ¡Dale! ¡Vamos, arriba! ¡No voy a ir al colegio! ¡Dale, Ramita, vamos! ¡No, Tacho, no! ¡Ven, Tacho, Tacho! ¡Rapetémoslo! Si no quiere ir, no quiere ir Rama, cualquier cosa que necesitas, chiflás, eh! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Al baño! ¡Al baño! ¡Al baño! ¡Toma! ¡Acá, acá, porra! ¡Salí! ¡Te voy a matar! Che, ¿y si Rama necesita algo? Rama necesita que cogemos a Luca y a Pedro, eso necesita... ¡No, no están así, Tacho! ¡Luca también está para atrás! ¡Va! ¡Sí! Porque Rama está bárbaro, ¿no? ¡Rama! ¡Rama! ¡Rama, Rama, Rama! ¡No me toques! ¡Vení, Rama, por acá! ¡Y de qué salí! ¡No! ¡Ya sé dónde está la camisa, Nacho! ¡No! 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 ¡Vení para acá con esa toalla! ¡Vení para acá, perra! ¡Perra, vení para acá! ¡Rama, te ayudo! ¡No! ¿Ayudarme para qué? ¡No! ¡Perra! ¡Vení para acá! ¡Soltame, Paz! ¡Puedo solo! ¡Rama! Soy Pedro. Quería pedirte perdón por... ¿Perdón por qué? ¡Llévense a esa perra! Toma, Rama, que tenés la toalla. Gracias. ¿Te ayudo? ¡No! Puedo solo. Paz, si... si ustedes quieren que yo me vaya del colegio... Ahora vamos a hablar de eso. Ven. Ahí está. No chequen. Para acá. Ramita, te puse el teléfono ahí atrás de tu cama. Es un teléfono fijo con una tecla que vos la apretás y me llama directo a mí y ahí me pedís lo que vos querés. Lo que vos quieras me lo podés pedir. Solo quiero estar solo y dormir. ¿Está bien? Eh... Sí. Sí. Váyanse y cierren la puerta para que no entre esa perra. Sí, avisa si... Sí, sí. ¿Rami? Estuve pensando que si vos no vas al cole yo tampoco voy. Así que traje un libro de adinanzas. ¿Te gustan las adinanzas? ¡Quica, quiero estar solo y dormir! Bueno, por las dudas te lo dejo acá por si vos lo querés. Ay, perdón. Bueno, por la... Te dejo ahí el libro. Adiviná quién tiene. Cuatro patas. Huele muy mal. ¡Andate! ¡Andate de acá! ¡Salí de acá el olor a bosta que tenés! ¡Salí! ¡Ah! Ok. Baja riendo y sube llorando. ¿Qué es? Disculpa, ¿a vos te falla el marulo? Estamos todos mal por rama y vos venís con adivinanzas. Es clase de pensamiento lateral, chicos. Vamos. Yo, yo tengo una. ¡Ahí está! Veo, veo. ¿Qué ves? Un carajo, porque estoy ciego. ¿Quién es? No, hay una mucho mejor. ¿Cómo se dice suegra en ruso? Kela rifen. Kela rifen. Pobre ramita. Con esto se va a poder guiar. Ahora, para que sepa cómo entrar, le voy a poner unas chapitas en braille y listo. ¡Ah! Habla en braille el chabón. El braille se lee. Y aprende rápido, rama. Valentín. Valentín. ¡Alcina! Tenemos que actuar de inmediato. Ni usted ni yo queremos ser cómplices del sanguango diabólico. Así que usted me comenta por dónde rumbea el plan de la bestia. Así yo podría, digamos... Ah, bueno, bueno, pero eso es muy peligroso, Justina. ¿En qué andan ustedes? ¡Ah! Por más que me cubren, al final me descubren. ¿Qué es? La mentira, doñita. A mí me encantan las adivinanzas, ¿no? Pero ¿les parece el momento? Pobre Rama. Él está más ciego que un murciélago y estoy jugando a las adivinanzas. Yo no los entiendo. Bueno, chicos, no. Paren un segundo. Yo también tengo los ruleros por el piso con esto que está pasando a Rama, ¿eh? Y el que peor está en este momento es él, justamente. Porque está con bronca, está con impotencia, está lleno de dolor. Que se quiere autoconvencer de que no hay tal crisis cuando la hay. Y quiere, no sé por qué, encima estar solo, ver que puede solo. Y tal vez no está mal. Tal vez él realmente necesita dar el primer paso solo. Pero eso es un misterio. Un misterio a descubrir. Y por eso he de aquí las adivinanzas. ¿Y qué vamos a aprender con esas giladas? A ver, chicos. A veces el conocimiento viene en forma de misterio. Un misterio que hay que resolver. Y un misterio a resolver es una adivinanza a descifrar. El conocimiento muchas veces viene en forma de idas y vueltas. En forma de sorpresa. Va, va. Ejerciten esas cabezas. Es una orden. Los quiero todos concentrados. Qué lindas fotos. ¿Quién te las dio? ¿Sabes que no tengo idea ni quién me sacó estas fotos ni quién me las puso en la mochila? No sé. ¿Atrás no dice? Fíjate. Gitana de la vida es una rueda. ¿Habrá sido Tacho? ¡Tacho! No. No, no, no. Tacho, no, pues. Tacho, no. No ves que Tacho no escribe con esa letra. Fíjate bien de quién es. ¿Pedro? Me muero. Me muero. Me muero por ahí. Fue Pedro. No, no, no. No sé. Si fue Pedro o fue... No sé. Cualquier otra persona o alguno de esos dos. La tenés que tirar a la basura. No. No. No, no, no. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo la vas a tirar a la basura? Seguro que la persona que la hizo se forzó un montón. Estuvo toda la noche seguro. Y ahora está re cansado. Entendés. No podés tirarla. Jopi. Debe haber sido Jopi. ¿Ves? No te sientas mal por lo de Ramaja. No tenés la culpa. Sí, tengo la culpa. Sí, tengo la culpa porque yo... Yo lo vi. Yo estuve ahí. No puedo hacer nada. Tía. Uf. Te hubiese puesto tía en hojita. Además no entiendo por qué te sacó fotos dormidas. ¿Por qué no te fijas si es así, por qué? Vale. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Homolín! Te hubiese puesto tía en hojita. Además no entiendo por qué te sacó fotos dormidas. No entiendo. Eh... ¿Por qué no te fijás si es así porque... No es que sepa, ¿eh? Pero es así, mirá. ¿Te das cuenta? Por si fuiste vos. ¿Qué? ¿Qué haces? No, no es el estilo de mar. ¿Fuiste vos? Yo no. Encima que me sacaste a mi negli. Lo único que falta. ¿Dónde está mi negli? Chicas, ahora vuelvo. Bueno. Los delincuentes de cielo abierto borraron todos los registros y no quedaste pegado. Pero, ¿qué estabas pensando? ¿Qué rama iba a volver a ver porque vos te vengues de esos tipos? ¿Qué querías que haga? Algo iba a hacer. No es una guerra ver quién mata más gente, Pedro, ¿eh? Mirá, Paz, te guste o no, te o tienes razón. Tan difícil es entender que sí, estamos en guerra. Acá no resolvemos las cosas así. Está bien. Decime el castigo y listo. Mirá. Ay, qué pendejo. ¿A vos te entra en la cabeza que lo que hicieron es grave? Si ustedes se quedan acá, yo te voy a enseñar a respetarme a mí, respetar a Paz, respetar a tus compañeros, el colegio. Y por sobre todo, no voy a dejar que se arruinen la vida. Es mi vida. Pedro, mientras vos estés acá, vas a hacer lo que nosotros te decimos. Y si no, ¿sabés qué? Te volvés a Venezuela y tenés esta discusión con tu papá. Pero si te quedás acá, este nenito rebelde no va. Oíme, oíme, te estoy hablando. Tu rebeldía te puede servir para levantarte minitas, para resolver algún problema de autoestima que tenés. Pero ser rebelde, rebelde, es otra cosa. Ahora váyanse a clase, anda a lavarte, pónganse. Dale. Vamos, se fueron. Yo entiendo lo que ustedes dicen. Pero estoy de acuerdo con Pedro. Para cambiar lo que está pasando hay que seguir el camino de Teo, no de ustedes. Después de todo lo que pasó, decís eso, Luca. Yo me hago cargo de la culpa que tengo por lo de Rama. Pero atrás de eso estaba Juan Cruz. Y ustedes lo saben. ¿Hacen algo por eso? ¿Alguien me puede sacar a esta perra de acá? ¡El olor a bosta que tenés! Vení para acá. Vení para acá. ¡Para la asquerosa! ¿Puedes dejar de hacer caca por toda la casa? ¿Dónde aparece? ¿Te ayudo? ¡Andate de acá, Valeria! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡A la ven! ¡Salí! ¡Ay! ¡Suéltame! ¿Ves? ¿Ves? Mejor dejame solo. ¡Andate de acá! No te voy a dejar solo, Rama. ¡Suéltame! Necesito que me escuches. No importa lo que pasó entre nosotros. Déjame ayudarte. Por favor. Yo voy a estar con vos. Yo no quiero que estés acá, Valeria. No quiero tu lástima. ¡Andate de acá! ¡Andate de acá! ¡Andate de acá! No es lástima, Rama. ¡Andate! ¡Andate! ¡Oh, perra! ¡Déjame dormir! ¡Dormí! Te voy a bañar y me dejás de joder. ¿Está bien? Un asco. El primer paso para crear una adivinanza es el extrañamiento del objeto adivinante. ¡Mar! ¿Qué opinás? Sí, es verdadero. No, es falso. Es amor. Tenemos que definir nuestro objeto como si lo viéramos por primera vez. Como si fuera algo desconocido. Algo incomprensible. Algo indescifrable. Perdón, chicos. ¿Kike y Valeria dónde están? Bueno, empiezan. Me crean una adivinanza, por favor. Dale. Hola. Hola, Rama. Soy Tacho. ¿Todo bien? Tacho, ¿dónde pusiste el secador? Te levantaste. ¿Qué te bañaste? ¿Vas a venir al cole? No, no. Es para la perra, no para mí. Yo quiero dormir. ¿Está bien? Rama, Rama, Ramita. El secador lo dejé en el cuarto nuestro, ¿viste? ¿Querés que lo vaya a buscar yo? No, no. Puedo solo. Nada de celulares en mi clase. Te agradezco. Estaba hablando con Rama. Sí, ya lo sé. Nos dejamos solita, Rama. ¿No? Mejor. Ahora viene la clase de biología. Va, atención. ¿No hace biología ahora? Ah, me olvidé, Salamaquita. Haz, hey. Hey. ¿Me pasas un caramelo de menta de tu mochila? ¿Cómo sabes que todo caramelo de menta me revisaste? No, pero siempre sé qué comes. ¿La maquita? Vos. Jirafa, es obvio que fuiste vos por pedirle un perdón porque te lo chapaste a Tacho, ¿no? No, pues, ya está. Si no se habla, me parece mucho más que un hombre. ¿Está bien? No se habla, no puede ser. Escuchame, ¿no te das cuenta que no te quiero hablar? No, no, no puede ser. Salí, perro, dejá mis zapatillas. Rama, ¿qué pasa? Sacame a este monstruo de acá. No para de ladar y aparte me está comiendo las zapatillas. ¿No hay zapas para perros? Estoy hablando en serio, Hopi. ¿Tendrá hambre? ¿Le dijiste que la comida está en la cocina? ¡Quiero dormir! Bueno, si querés dormir vas a tener que llamar a la perra, ¿viste? Ahora es así. Yo estoy en clase, Ramos, ¿sí? Te mando un besito. Chao, chao. ¿Cómo le hablás así? Por ahí no puede. Por ahí la perra lo ayuda al levantarse de la cama. ¿No te parece, Tacho? No, 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 momentito, momentito, que es mi clase, chico. No se va nadie. Chicos, please. ¿Chico? ¿Hola? Perdón que llegué tarde. No, pero yo te quería decir... No importa, no, no, anda, en serio. Tarea de hoy. Adivinanzas. Fi es mi nombre. Deo mi apellido. Si no lo adivinás, sos un pobre hombre. Fi, Deo. Es una adivinanza falsa. Por algo se empieza, ¿no? Soy la hija del dueño y digo que no. Yo soy el director, así que decido yo. Así que se queda acá. Perdón, yo quiero hablar. Pongamos algo bien en claro. Más allá de todo lo que pasó, yo no voy a cambiar. La suerte no me voy a quedar con los brazos cruzados. Y cuando no me quedo con los brazos cruzados, causo problemas y no quiero traerles problemas a ustedes acá. Por eso me voy a ir. Vos no vas a traer problemas, vas a traer soluciones. ¿Estás loco, mujer, que se quede y encima en tu casa? No, estás loco. Sí, prefiero eso antes de que se quede en tu cama. En tu casa. Vos sos instructor de perros lazarillos, ¿no? ¿Y con eso qué? ¿Vos cómo sabés eso? Hace rato que no hago eso y no creo que te pueda servir de nada. Mirá, yo sé que tu vieja era novidente y vos te especializaste en eso. No creo que se te haya olvidado. Perdón, ¿vos me estuviste investigando a mí? Ese no es el punto. El punto es Rama. Vos vas a ayudar a Rama a cambio de la ayuda que te estamos brindando acá. Y no es una propuesta, te lo estoy notificando. No, estás totalmente loco. Él acá no se va a quedar. Se queda él y te quedás vos. Así que, por favor, anotale todo lo que necesitas para entrenar a Rama y a su perro. Y me lo pasás. Lo pasás el limpio y me lo traés. Y ahora lo dejo que estoy ocupada. ¡Hola! ¿Alguien se puede ocupar de esta perra? ¿Todo el día gente en este lugar y hoy no hay nadie? ¡Hola! No, 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 no. ¿Cómo hacés? ¿Cómo hacés? Te voy a dar de comer al perro. ¿Puedo? Gracias. ¿Cómo va el recreo? Bien. Hasta que me saludaste. Claro, ¿ves? No, a mí estas situaciones así no son cosas que no me pasan. No las vivo. Viviré otras cosas, ¿no? Pero esto no. La verdad que no. No, claro, porque siempre estás sola, por eso no la vivís. Este es un pendejo histérico, ¿no te das cuenta? Me doy cuenta que me venís a la vivienda desde la mañana. Entonces yo quería saber por lo menos lo importante ahora, en este momento, es Rama. ¿Lo vas a atender, sí o no? ¿Qué te pasa que estás tan agresiva? No, no puedo ahora. Tengo que hacer programa de radio. Claro, ¿no te gusta atender pacientes? Yo sé por qué. Porque a vos no te gusta hacerte cargo, hacerte responsable de que la salud mental del resto está en tus manos. ¿No es eso? ¿Que no podés con eso? Nada que ver. Tengo un montón de pacientes. ¿Qué? Como la doctora Neurosis, no vas a reír, por favor, te lo pido. ¿Doctora Neurosis? Ya va, te dije. Pará de ladrar. Pará. Pará, salí de acá. Pará, salí de acá. Pará. Perdón. No hay nada. ¿Qué haces acá? Nada. ¿Nada? No, ¿vos buscabas algo? ¿Y a vos qué te parece que estoy haciendo en la cocina? Hola. Yo sé que no querés ni escucharme, ni que me acerque a vos, pero no puedo. Porque te quiero. Mucho. Muchísimo. Y te quiero ayudar y lo voy a hacer, dame un tiempito nada más. Yo iba a estudiar oftalmología. Bueno, arranco ya y te juro, te prometo que me voy a quemar las pestañas, me voy a volver más míope, pero yo te voy a curar y vos y yo vamos a encontrar la cura juntos y vos vas a poder beber sin estos antihogos horribles y vas a ver lo linda que soy y que por ahí hasta te gusto como vos me gustas. ¿Qué? 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 ¿Me querés ayudar? ¿Me querés ayudar, sí o no? Sí, sí. Bueno, dale de comer hasta el parque, sacámela de encima. Salí de acá. Nada, Jope, ¿no? Que me dice que yo tengo... No habla inglés. Sí, claro, ella sos de la yankee, ese es el problema. Dice que tengo que ser como la doctora neurosis, así exponerme un poco más y eso, ¿no? Sí, claro. Claro. Es eso, es eso. Pero a mí no me da ni un poco porque esa terapia que hace la doctora neurosis a mí me parece una estupidez. Una porquería. La de la doctora neurosis es una porquería. ¿Por qué? ¿Por qué no se calla? No te lo entienden nada. Esa mina es brillante, es un genio. Y además es un sol. Va, chicos. La reina del rudo, ¿no? Que no soy yo, insisto, hay un malentendido gigante, no sé de dónde viene. Hace más o menos lo mismo y por lo menos no malgasta talento, ¿no? Y aparte es diosa, es espléndida, me dijeron. No me comparé, chiquita. ¿Cómo te va a comparar a vos con la doctora neurosis? No entendés nada. Vos, ella es una mina que va al frente como a mí me gusta, no una histérica ensuperada como vos. ¿Entendés? Bueno, ¿cómo sabés? Por ahí es fea, ¿no? ¿La conocés? Bueno, prefiero fea e inteligente antes que linda y tonta. ¿Te mataron en dos segundos? Te... ¿Cómo? La historia que como... Fue más o menos, porque tengo como una idea. Para mí que él llamó a la radio, ¿no? Perfecto. Hubo ahí como onda, onda en el aire, justamente, en el aire, en la radio. Ni por qué chiste. Y vos lo conociste personalmente a él, te mató muerta porque se parte en ocho y ahora no querés que él sepa que vos sos vos y además sos... ¿O no? No, ni ahí. Me tengo que ir a hacer problema. ¡Para, amiga! Sorry. Disculpame. ¿Y a Rama lo vas a ver que eso es importante de verdad? ¡Para, para, para! Y si no digo nada de la doctora neurosis, ¿a Luca también lo ves? Sí. ¿No? Sí. Toma, toma, no tengo nada, Tefi. Luca, tenés que alimentarte. Bueno, no tengo nada. No alimentar a la pareja, pero tenés que alimentarte muy bien. No, no quiero, no quiero. Dame. Vení, intégrate. No, no, no te voy a... Escuchad, yo 100% fidelía con Ramita, ¿no? Pero los golpes bajos siempre pegaron fuerte. O sea, esto a los teens los lleva arriba, a la cima, ¿entendés? No, 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 vos sos un bestia. ¿Cómo vas a decir eso? Perdón, filosofía de Amón aplicada en los negocios. ¿Qué decía el cielo? Hay que seguir adelante, hay que seguir adelante. Bueno, yo sigo adelante. Mano, escúchame, yo sé que tu nivel de aceptación debe estar por el piso, man. Pero, hermano, falta uno. Y ese lugar es tuyo, yo te banco a muerte. No, 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 yo con él no toco. No, corte, no, corte, no, corte la vez. Si no me quieren hablar, dejalo, ya está, no te metas. Nachito, qué amigo que tengo, ¿eh? Siempre, acá, estás acá. No, pero te lo dije bien, ¿eh? ¿Ya sabés quién es tu amiga invisible? No, no sé, por ahí es un amigo invisible, así que no. Esto, tomá, es para vos. ¿De quién? Ah, no te puedo decir, pero parece que es muy, muy claro. Muy claro. Qué entero, ¿eh? Ah, sí, 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 la tarja, mamá. No, ¿qué no? ¿Para qué vuelvas a usar esas piernas hermosas? ¿Sos vos? ¿Y te vas a estar acá? No, 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 chica, chica no es, chica no, no, no puede ser chica porque es alguien que te conoce bien, ¿entendés? Porque mirá el regalo, o sea, te conoce evidentemente la persona, ¿entendés? O sea, son como carne y uña con esa persona. Sí, gracias. No, de nada. Tengo que ir al baño, urgente, tengo que ir al baño, urgente. No, escúchame, no le digas gracias a Sheka, no, estás acá. No puede ser Sheka, no, no, es alguien que te conoce, o sea, Sheka no. Alguien que te quiere mucho y te conoce, sí. ¿Se hace un angelito? Ay, mi amor, eso está acá por mi... ¡Angelito! Hola. Doctora Neurosis al rescate. No sabés cómo necesitaba escucharte. Estoy medio bajo del medio. Un amigo tuvo un problema, se quedó ciego y yo no, no. Ya sé. No me digas nada. También por eso te sentís culpable. No, no, no siento culpa, pero siento que algo tengo que hacer. Es mi amigo. No, no siempre tenés que hacer algo. A veces no es tu responsabilidad. Lo mismo te pasa con las mujeres, ¿no? Pero bueno, ¿está mal eso? No, pero quizá tendrías que dejarte sorprender. ¿No viste cómo pasa con los gatos? Ah, no sé, yo nunca pagué por un... No, no digo eso. Digo los animales, los de cuatro patas. Cuando vos lo buscás, se eriza y se va. En cambio, cuando no le das bola, vine solito, te ronronea, te bu... Pero, pará, pará, pará. ¿Qué me estás diciendo que me haga desear? No, no tanto porque te mato. Digo, si yo fuera tu chica... Bueno, en fin, vos me entendés. Te tengo que dejar arrancar el programa. Nos vemos. Un beso. Nos vemos. Ojalá, ¿no? ¿Qué mirás, loca? Loco vos que hablas solo. Bueno, llegaron dos tortaditos a la Jaime. Para cortar con la mala onda. Hablar de lo que nos está pasando. Mejor me callo. Luna, contale a Pedro lo que estuvimos hablando. Que yo estoy de acuerdo con vos. Ojo, si vos no estás de acuerdo, es inteligente. Jaime, me dejó la comida de hermano, por favor. ¿Está bueno? ¿Le falta azúcar? Luna. Mirá, yo sé que estuve mal. No necesito que vos me lo digas. Te callás y me escuchás. ¿No te das cuenta que me lastimás haciendo las estupideces que hacés? ¿Por qué te querés matar? ¿Por qué? Contestame. ¿No me pediste que me calle? Que te escuche. Sos un pendejo. Te la has dado de rebelde, de vivo. Sos un tarado. Pero no me sentás y me escuchás. Pero vos sabés que yo te amo y sabés que doy mi vida por vos. Estoy cansada de que seas tan egoísta. Y sé que lo vas a hacer una y otra vez. Yo no te sigo más, Pedro. Te vuelvo a casa. ¿Cómo? No me voy a quedar para ver cómo te matás. ¿Qué pasa, Gaucho? ¿Te cayó mal el café? Una torta frita y se te pasa. ¿Vas a ver? Yo te lo digo. Escuchame una cosa, Gaucho. Vos no limpias los baños. Uno de los perros muertos en ese baño no se puede hacer nada. Yo que fui con mi... Con... ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué? ¡Puede, Gaucho! ¿Qué pasó? ¡Ayúdeme! ¡Venga! ¡Denme aire! ¡Denle aire! ¡Uy! ¡Gaucho! ¡Ey! ¡Dame! ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡No! ¡Perra, vení para acá! ¡Tráeme ese boom! ¡Era perra! ¡Perra! Psicología inversa. Ramos, a ver. ¡Perra, vení para acá! ¡Perra! ¡Perra! Y yo no lo veo bien a Rama. ¿Pero a quién ves bien vos? No, es un chiste, digo, por los anteojos. Y no... Y bueno, si vos te reís de los bonachos. Ah, bueno. No, vos no podés hablar. Eh, me pude ir a la clase y quiero ver a Rama. Rama fue claro y quiere estar sola. Si lo dejamos solo, nunca se va a levantar. ¡Vení para acá, carajo! ¿Alguien me puede ayudar? ¡Pas! ¿No te das cuenta que no te puedo seguir, perra? Todo bien, Hopi. Vos tendrás la escuela de tu vieja, de Nico, pero... Nosotros no podemos dejar solo un amigo. ¿No estás solo? No. ¿Y con quién está con una perra? Ah, ¿sí pensás cuidarlo? Y tenemos que ir y levantarlo entre todos. No, 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 podemos quedar acá mientras él está tirado. Ahora digo, Paz y Camilo, no piensan hacer nada. Estamos haciéndome. Sí, un carajo están haciendo. Rama no se va a levantar más de ahí. No nos podemos... No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa si eres un perrito? No, 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 no. No. ¿Vas? Ramita, Ramita, ¿veniste al cole? Sí. Sí, porque esta perra de mierda me sacó el boomerang. Por eso vine al cole. Yo no quiero estar acá. Lo único que quiero es morirme. Yo quiero morirme, quiero morirme, por favor. Daño, por favor, basta. Me quiero ir. Me quiero ir, no quiero estar acá. No quiero saber más nada con esa perra. ¿Por qué no lo pensás de esta manera? ¿Por qué no pensás que está buenísimo, tío querido? Que a tu vida ingrese una buena perra, ¿no? Que te paquee el tablero. Pensalo así. No quiero saber más nada ni con esa perra ni con nada. Hopi, ¿para qué mierda estoy acá? ¿Para qué mierda vine? Yo no puedo vivir más así. Sí podés. No, no puedo. Lo único que quiero es acostarme y no despertarme nunca más. No, 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 no. Dejame ir. No, no, no. Te voy a dejar ir, pero me vas a escuchar. Momentito, señor. ¿Cómo acostarme y no levantarme nunca más? ¿Qué es esto? ¿Y así qué lográs? ¿Quedarte siempre encerrado en tu cuarto? ¿Cómo es? Hoy, por ejemplo, hoy mismo sin ir más lejos te perdiste una clase, pero magistral, magistral, nada, magistralmente, humildemente, por mí, de pensamiento lateral y adivinanzas. ¿Por qué? Porque no te levantaste. ¿Vos querés saber cómo me imagino mi futuro? Negro. Tu futuro, Rama, tu futuro es un misterio, tu futuro, ¿sabés? Y es lógico que te sientas perdido y que te sientas abandonado y que te sientas solo, pero no estás solo. ¿Me escuchás? Sí. Bueno, no estás solo. Y todo lo que venga y lo que pase es una adivinanza que tenemos que resolver juntos. Es nuestra adivinanza, ¿sabés? Porque estaría genial. Y ya sé, y si te venís con una amiga, ¿qué te parece? Ah, ¿te parece bárbaro? No, a mí me parece estupendo, entonces. Bueno, te espero. Qué linda que sos, ¿eh? Y sí, ya por él. Sí. Bueno, te mando un besito, ¿eh? Chao. ¿Escuchaste? No parás, no parás un segundo. No, ¿cómo voy a parar? Tengo la solución a tus pesadillas. Tengo un par de promotoras. ¿Terminaste? ¿Terminaste con la larga? No, no terminé. Bueno, tú también estás. Tengo que instalar un programa de voz para rama. Está bien, si es para rama no me grites, está bien, te dejo. Pero rápido. Tenés los archivos de texto, le vas a servir. ¿Puedo caer? Está sonando el campo tuyo. Entendés. Hola. ¿Cómo le va a mi paciente crónico? ¿Ya te sorprendieron? No, no. Por ahora sigo en espera y nadie aparece. Bueno, depende de quién esperes. ¿Quién te gusta? Y no las conocés. No las conozco. Bueno, pero los nombres hablan mucho de las personas. Yo, por ejemplo, no saldría con un narciso. No sé, ¿vos saldrías con una nube? Nube. Y nube me da tormenta, sí. Sí, mal no me vendría. Sí, bueno, pero en los días soleados se pueden hacer más cosas. Yo que vos saldrías con un azul. Ah, mira. Conozco un azul. Sí, conozco un azul que encima está tremendo. Pero tiene todos los problemas del mundo. Está totalmente loca, es una histérica, es una tarada. No cuenta. Quizás la locura que está necesitando. Mirá, yo te la tengo enfrente. Ya sé. Una adivinanza nos muestra algo que tenemos frente a nuestros ojos. Pero que no vemos. Solo hay que poder mirar. Distinto. ¿Y? ¿Qué hiciste ayer? Ayer fui a buscar al... al flaco este que había fichado yo en la manifestación, el de la foto que te había mostrado. Bueno, lo encontré. Lo seguí. Y ahí no me acuerdo nada más. Cuando desperté, desmayado, tenía al lado mío la caja con la perra. Y esta nota. Dejate de joder, volvé a casa, Gil. No entiendo, es rarísimo. Pero lo más raro es que es mi letra. ¿Qué? Sí. ¿Vos entendés algo? No. Ah, bueno. Ahora te vas a ir, pobrecito. No jodas. No, no, no. Decirle a tú, amigo, que no jodas y se vaya. ¿Con qué cara lo mirás a Rama? No puedo mirarlo. Si miramos siempre con los mismos ojos, siempre vemos el mismo camino. Caemos en un callejón sin salida. Y eso nos entristece, nos opaca, nos mata. Vos cada vez más tarado y no cambiamos. Sí, vos cada vez más rapidita, ¿no? Estás con uno, estás con el otro. No te importa que sea un flor de garca o lo que sea, o que le haya hecho algo a tu amigo, ¿no? No te importa, vos no te importa nada. Ya, ¿por qué no estás en paz? Chao, aguantate, dale. No necesito que me defiendan, ¿eh? No, no. Salté como hubiera saltado por cualquiera, o sea, no. Ya sé que con vos nada, o sea, somos distintas. Vos andás a nafta, yo a gas. ¿Me estás diciendo rapidita? No, 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 no. Nada que ver, te estoy diciendo que somos como el agua y el aceite, ya está. Somos distintas, no podemos juntarnos. Sé que en esto me da invisible. O sea, si querés te puedo dar pistas. A lo mejor no lo adivinás, o a lo mejor... Hablás raro. Pero para meter la pata es bien clarita. Hablás raro, o sea... Le gusta el mar. Le gusta el mar. Lo extraña. Lo anhela. Lo... Lo anhela el mar. Siempre está mar de acá, mar de allá, mar de jo. Mar anhela. Mar y anhela. Es alguien que te quiere como una hermana. Que te hace reír hasta cuando está dormida. Es alguien que te quiere y que... te extraña y te necesita muchísimo. Y no es muy alta. Ya sé que fuiste vos. Esas polleritas a mí no me entran. ¿Cómo que no? Sí, tenemos las mismas piernas nosotras. No. Yo las tengo un poquitito más largas. Y si no hay vino es porque... no puedo perdonarte. Pero eso es de rubia fratacha, Jazmín. No, de... de rubia y buena, de... fratacha y... y linda y genial. Sean... perdóname, Jaz. La próxima vez que confíes en mí te mato. En cambio, cuando uno resuelve las adivinanzas, se siente vivo porque le encontró la vuelta al rulo. ¿Qué te pasa, lunita? ¿Qué te pasa? Nada. Nada, es difícil, ¿no? Y largo de explicar. ¿No? No da que te copien mis excusas. Me voy a enojar, en serio. Dale, contame. ¿Qué te pasa? Vuelvo a mi casa. ¿Cómo? ¿Cómo que te vuelves de tu casa? ¿Qué onda? ¿Qué es por lo que pasó con Pedro? Sí, no sé. Es complicado, en serio. ¿Hay algo más? Sí. Sí hay algo más. ¿Qué, Jaime? ¿Qué pasa que no... no te sentís cómoda? ¿Acá? ¿Hay algo que te molesta? ¿No? Es que no lo puedo manejar. Me angustia muchísimo, me altera. Yo jamás sentí esto. ¿Sentir qué? No, no me preguntes. Ya está listo, basta. No me preguntes más. Angustia sí. Sí puede ser que muchas veces la sientas. Pero qué, qué onda, ¿qué hay algo más? ¿Sentís algo por alguien? No es muy difícil de adivinar, ¿no? A veces la respuesta es tan clara que no hace falta decirla. Pero hay que hacerlo. Así es el juego. Luna, vos estás enamorada... No, no lo digas. Resolver una adivinanza es el fin del misterio. Es poner un poco de luz en la oscuridad. ¿Qué buscás? Sacá la perra de acá, Tacho. Mina. Mina se llama por... Porque es linda, es molesta y pesada como las minas. Sacá la perra de acá, Tacho. Sí, sí. ¿Qué buscás? Yo sé lo que busco. El peino dónde está. Acá, ya te lo paso. No, no me lo des, decime dónde está. Está bien, lo tenés atrás del pie izquierdo. Es muy tierna, Rama. ¿Cómo es? Es una golden. Marrón, clarito. Las orejas las tiene un poquito más oscuras. Tiene los ojos chiquitos y... Y es muy linda de cara. Es muy tierna. Y... Y es... Y divertida y... Y cariñosa. Una adivinanza es como cuando un nene empieza a descubrir el mundo que para ellos es un misterio. Yo sé que da miedo, Rama. Pero a lo mejor, esta oscuridad sea un misterio a resolver. A lo mejor esta adivinanza trae alguna respuesta inesperada. Pero estoy bien. No me pasa nada. Ya está, ya estoy bien. Pero tomate el tecito que te preparamos con tanto amor. Aunque sea hacerlo por Sheka, que se asustó tanto. Ahí está. Toma la bendita. Suéntate. ¿Te va a ser bien? Sí, te va a ser bien ese tecito. Vas a ver. Cuántame de las clases de pensamiento lateral. ¿Cómo te fue? ¿Adivinanzas? ¿Te acordás? Sí. Estuvo linda. Estuvo linda. Estuvo linda. Lo único que yo no entendí nada. Estaba más perdida que paisano en shopping. No entendía nada. O sea, algunas adivinanzas son difíciles, sí. Sirven para ejercitar un poco el pensamiento lateral. Parecen tontas, pero no son. La que sabe muchas adivinanzas es Justina. ¿Cómo era la que nos hizo hoy? Porque hoy nos hizo una buenísima. Hoy nos hizo una buenísima. ¿Me vas a explicar cuándo investigaste, Teo? Paz, no, no, no viene al caso. No te tengo por qué dar explicaciones. Soy el director y hago lo que tengo que hacer. No, sí que me tenés que dar explicaciones. Es mi novio. Ah, guau. Pensé que era tu ex. Bueno, eso quise decir mi ex. Bueno, ¿qué te estás poniendo? ¿Ceroso? Paz, no estoy con la cabeza para jueguito. Estoy ocupándome de rama. Permiso. Llegaron ya las cosas para mi tesorito. Paso a leer el informe. Bastón telescópico, uno. Libro de braille, diez. Envases de gotas oftalmológicas, tres. Juego de mesa para ciegos, tres. Eso es todo. No, no es todo. ¿Qué redituables son las clases de adivinanzas? ¿Viste? Tengo una mortal para ustedes. Atención. ¿Cuál es el día más malvado del año? El diablo. Diablo, ¿viste? Era fácil, eso era fácil. Muy bueno, muy bueno. Y nos hizo otra más. ¿Cómo era? Qué bárbaro todo esto. Me mata no estar con rama. Va a pensar cualquiera. Dame la mano. ¿Sentís el relieve de los puntos? ¿Vos me estás tirando de onda a mí? No. Jamás lo hice y jamás lo volveré a hacer. Me quemé con leche, veo la vaca y corro. Ay, ¿ahora me decís vaca? Separé la ropa de rama por colores, con la escala cromática y es la costumbre. Aprovecho para darles otra adivinanza. Atención. Te la dan sin preguntarte, te la sacan sin avisarte. ¿Qué es? Te la dan sin preguntarte y te la sacan sin avisarte. No, ni idea. No. La vida. Tengo otra más difícilonga. A ver si podemos cerrar con el temita. ¿Me atienden? Bien. El odio y la envidia la quieren lejos. El amor y la piedad son su fiel reflejo. ¿Qué es? Esa fue más difícil, pero la sacamos. ¿Sabes cuál era la respuesta? La caridad. Y lo más loco es que las tres respuestas juntas dan una nueva respuesta. Que es... El diablo vive en caridad. Serás el diablo, pero estás en un cuerpo de caridad. Y creas ese té que te acabas de tomar. Ahora te vas a dormir profundamente. No hay que tenerle miedo a los misterios, porque siempre estarán las adivinanzas que nos permitirán resolverlos. Y así poder llegar a esas verdades que necesitamos. Nuestro viaje no tuvo nada que ver con cosas de magia. Tuvo que ver con leyes físicas y temporales que se pueden repetir. O sea... ¡Ah, volver al pasado! Dame que hay que leer. Deberíamos pensar un plan, ¿no? Sí, para eso lo dormimos, para pensar un plan. ¿Qué mirás, pendejo? Uno arma una banda para crecer. Y acá estamos de paso, esa es la realidad. Acá estamos todos en peligro. O no te das cuenta. Uno se quedó ciego, al otro le pegan un tiro. Y yo quiero la banda para no pensar, para pasarla bien. Toma, buscame. Y olvídate de todo. Pero... ¿Te pasa algo con esa mina? Con la perra de rama, ¿no? Sí, sí, sí. Mándame el fruto. Eh, eh, ¿qué haces, nena? Ay, perdóname. Ay, perdóname. No hay viajes en el tiempo, sino una manera de ir al futuro sin envejecer. Sí, o sea que el angelito viajó como nosotros, pero no envejeció. No, no, no. El angelito de la experiencia lo cansó de las histéricas y se buscó a Caprocita Verde, que está mucho mejor. No, no. Lo que quiere decir esta teoría es que no hay otros nosotros de otra línea temporal. O sea que no se puede volver atrás. Vos me haces sentir como en casa esa vida. Como en nuestra casa. Nuestro rinconcito de luz, ¿te acordás? ¿Vos me amabas? Sí. ¿Y por qué salió todo mal? Yo también te amo. Te amo, Luqui. ¿Qué haces, nene? Me mojaste todos los libros. Bueno, ahora estamos a mano, ¿no? Es un pendejo. Y vos sos un histérico. ¿Qué te pensás? ¿Que no me van a dar cuenta cómo me mirás? ¿Cómo me seducís? ¿Eh? Teo. Teo, Tacho. Quiero decirte que tengo a Nacho. Empezaron la guerra, yo respondo. No nos busquen. Estamos en un lugar que solo nosotros conocemos. No nos busquen.